¿Qué podemos hacer entre todos para mejorar el planeta y el entorno de nuestras ciudades? Separar apropiadamente nuestros residuos en casa para que puedan reciclarse. Y elegir productos respetuosos con el medio ambiente. Mira lo que consumes, mira lo que pierdes. Descubre reciclaje. Ministerio del Ambiente. Gobierno del Perú. Gracias por ver el video.